Hola, queridos trajetes, ¿cómo estáis? Un nuevo video de The Lanes of Zelda Twilight Princess Bueno, vamos a empezar con la nueva partida y se vamos a ponerle aquí fin, fin, fin y por fin vamos a ponerle el video próximo, ya está, ok, así es más sin perder nada de tiempo ni nada, vamos a darle todo esto de hecho vamos a subirlo un poquito vamos a subirlo a a 13 link otro juego que les he dicho de hecho vamos a saltarnos todo vamos a saltarnos todo todo, todo, todo vale, vale vale, si lo que digas lo que digas, vale nos da un poquito igual vamos a hacerle vamos a hacerle para atrás para que podáis ver todo más o menos se ve todo bien vale de hecho la laminación está muy alta de hecho a ver si puedo bajar la laminación segundo, mientras me decimos poner una la laminación estamos ya de hecho la laminación está muy muy fácil y voy a grabar a gusto y ahora si no voy a saltar esto porque voy a chavala, para que caramba lo voy a enseñar pero bueno, más mas no regresamos a casa y tal venga, ahora si que si vamos a empezar con este video del gameplay en si oh si yes no, el new choco y venga, ahora si ya sabéis, hay que empezar a recolectar rupias desde un principio si, las nuevas de juego se llaman rupias y tal, vale, no me digáis nada, ya soy tonto perdido, no lo hice desde un principio lo hicimos rupias, ahora una, esta ya tenemos 100 rupias, 30 rupitas vamos a empezar a recolectar algunas jolinas donde esta, donde esta, ahí esta vale 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 asi que si, sin perder más tiempo que ya perdimos bastante vale, ahí esta 4 rupias nos vamos para allá y dice que es hacer el juego, es de ir a salvarme la pincelda y tal y no se cuando que ya esta configurado de cierta forma el juego yo lo puedo ver super bien y tal y vosotros también lo podéis ver voy a grabar lo mas que pueda del jueguete ah pues como os lo estais pasando y tal vean estos tan guays, tan chulos que si es febrero que parece que no me gusta para nada hay con italia jolines soltemos esto no es lo importante, solo se pone una playa ahora si que si vale ya esta, listo de hecho si se llega a escuchar todo bien os recomiendo que pongáis el volumen alto no le voy a hacer nada a Epona todavía ese se llama el caballete Epona pero no le vamos a hacer nada a este caballo tan bonito, tan hermoso tan chulete de hecho no le voy a hacer nada nunca asi que vale ya esta grimoisizo ay dios Hyrule digo perdon el pueblete ya esta fuck you nos saltamos todo quiero ir lo mas rapido posible si quiero ir lo mas rapido posible si estoy jugando yo solo pues iriamos mucho mas rapido ahora venga aqui lo unico que tengo que hacer es arreglar cosas asi que voy a hacer un pequeño cortecito y nos vamos a un segundo y venga ahora si despues de todo el margen que dice de las vaquitas y tal esta es la casa de Dieng como estais viendo tengo todo prácticamente hecho ya uno pues tiene su sótano y todo eso asi que venga nos vamos para afuera de hecho voy a ir lo mas rapido posible que tengo el tiempo con Tai como cuenta ahi venga ahora si no vamos a darle con las niñas ya sabemos que quieren hay que hacer todo deprisa todo 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 super deprisa donde 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 ahi esta listo ahi ya esta una otra esta estoy asi que ya esta aaa toda 會 listo y ahora si un 30 rupios el felis como Pedro Y fue como un San Pedrito Yo tengo súper contado el tiempo Ya está A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con unas cositas Porque las niñas quieren que les enseñemos Algunas cosillas Y tal Así que aquí es mejor Que darles la ilusión Debo llevarla, ya está Te enseño y listo Lo que tú quieras De hecho vamos a saltar un montón de cosas Para ir más de prisa Estoy seguro No me pude contener De hecho también podéis usar Estos Del Del control O sea, podéis usar el control para lanzar cosillas Simplemente lo mováis para adelante Y tal Y así como que necesitas el resultado Ahora vamos así La señora La señora quiere que vayamos por su hijo O hija, no sé qué sea Venga, ¿sá? ¿O qué? O que la Santa Oye Bien, ahora sí Eso nomás es un buenito De hablar hacia arriba Y tal Y tal Ya vale, ya está Estoy aquí No se me super mega preocupe Venga, ahora sí Vamos a esto Saltar, 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 saltar Saltar, 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 saltar Venga, ahora sí Vamos a hacer esto rápido Tipe Ahí está Y así se recuperan las casas En este juego Simplón, ¿verdad? Y yo sí quiero saltar todo lo que pueda Todo, 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 todo Y ahora tenemos capítulos Como sea Vamos a ir un poquillo más Y ahora sí A la señora, ¿cómo está? Sí, vale No, pela Santa Facilio Ojo, ahora estamos en la... Güey y tal Así que ¿Por qué no? Joder Vamos a... Toma Planita de Pascal Ya está De hecho, estoy Moviendo el joystick Como San Pedro Ahí, ahí, ahí Ahora sí Lo hacemos con menos y tal Bueno, listo Ahí está Tenemos eso Ya es la caña de pescar y tal Bueno, pues no sé No lo estoy pasando súper bien y todo Ahí sí tengo que conseguir Tres pescadetes Así que vengamos De prisa De prisa Que tengo el chico Montadísimo Ahí voy a ver Tres pescados Y listo 26 centímetros Vamos a acercar el gato Ahora para qué hago esto Y todavía se ve por aquí lo que hago Cuadranga Ahí está Listo Pescadetes Con mi Ventillas de dentro también Ese gato se va a tomar por saco Con nuestro bendito Pescadetes Que estamos consiguiendo Y se va Con su dueña A la tiendita Esa que está ahí Bocacita Como queráis llamarle Es el control El que está sonando Venga Vamos a por ello Oh, oh, oh Sin perder timing Sin perder nada 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 de timing Ya solo quiere que quitemos eso Así que Vale Me voy a saltar Esa parte Así tal Sí Voy súper contado Voy súper contado Ah, ah Buena 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 Sí pues Vale Una burrica de leche Ah, no sé qué Tres gruesositos Vale, vale, vale No se fruta No, no, no Tira esto Oye Sí Por eso corremos Las rupias Ahí está Ahí vamos a Poner el tirachines Aquí Hasta aquí Y hasta acá No, un dos De ahí el tirachines No se puede mejorar Más Así que ahí se queda Ahí se quedó Ahí se está saliendo Ahí se nos fue Ahí se nos fue Y le damos el tirachines Venga, ahora sí Ahora vamos a hacer Lo que quiere este hombre Le tenemos esto Tirarnos al agua Luego Por fin ya estamos aquí Okio Vámonos Va a tomar por culo Va a tomar por saco Va a tomar por saco Sube dentro del otro Todo lo que yo pueda No, es que como Realmente tengo Tengo el tiempo Contado Para el ganar Y tal Es como que Es joder Ya está Eso Lo más rápido que pueda De hecho no creo que sea Tan largo No nos da nada No creo que un corazón No creo que nos da Ya nos podremos Regresar al pueblo Tal y así Así que luego Nos vamos a poder Poner las botas En ese aspecto Ahí está Unos minutos Vamos a hacer esto Ya está Les podemos ver Ahí está No sé qué Sobre, sobre, sobre Lo menos Lo tengo todo Muy revisado Todo 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 Ahí está Ahora tenemos Las dos Y tal Así que Simplemente Hacemos con las guías Y tal Y así Lo ha comprado Lo ha comprado Lo ha comprado Ahí está Vamos a resaltar esto Total Solo nos decía El puro circuito Lo que tenemos que hacer Así que en caso Lo que tenemos que hacer Lo siguiente Es apuntar Y disparar Y disparar Estas curvas Vale Tampoco se distan mancos Como yo Que la super caga La primera A ver Venga Vamos a darle Aquí Vamos a darle Acá Vamos a darle Acá Vamos a darle Acá Vamos a darle Acá Acá Y listo Vamos a acabar Este Super guay Ajá Sí La primera vez Que lo hice Ni me preguntéis Cuánto me tarde Sí Caraja Me tarde como Tres minutos En hacerlo La primera vez Porque yo no sabía Cómo controlar El Wii A ver Arranca Lo único que quieran Acá Vale Lo que quería De hecho Si se dais cuenta Están haciendo Trampa Ya está Es el gameplay Más rápido Que había visto En su vida ¿Verdad? Sí Ya está Esto era lo que No me había dado Tiempo de grabar Antes Joder Que vean Ya me dio Ahí el timing Perfecto ¡Uy! De hecho Ahorita vais a ver Lo locurota Que se va a armar Abreganos Vamos a ver Ponepone No No necesito Los news De hecho Nada más Puedes seguir Tu camino Ya está Voy a ir a por el monete A por la niña Y tal No sé qué Tú vas tranquilo Tú vas de chill Tú vas de chill Tú vas de chill Así que vamos a darle uno De hecho No hay que De hecho No necesito Golper tanto a Pone De hecho Si no es tan necesario Hacerlo De hecho Luego Ya que estamos En la paraderita Lo vamos a hacer Más que de sobra Que de hecho Eso lo vamos a hacer Y tal Quien se fue Andraza de Zelda Me entenderá Ya estará Del tanto de ello Que no Pues Bueno Ahora este juego Se trata digitalmente Aventura Mundo abierto Tal No sé qué Acaba de salir Roberto Teguay Ya sabéis Que es un juegazo Que yo se basó Mucho en los antiguos Juegos En este Que de hecho Agarro Y hijo de ranga Ya está Vamos a dejar La fórmula vieja Vamos a poner La nueva fórmula Que ha hecho aquí Tuve que grabar Otra vez Y tal En el anterior Intentador Bien Ya está Todo esto Ya está El candy Bien Ya está Ahora Para llevar Estas dos Ahora hacemos esto Hacemos esto Un momento Quitáis esto Y ya Vemos esto Voy a ponerlo Otra vez Y ya nos vamos Ahí De hecho Tendréis rupias Adentro de la cueva De hecho Tendréis un Pontoncito Más de cosas Ahí Que he hecho El spawner Nunca cambia Ni nada Si es Literalmente El mismo Y ya Mogón Bueno A ver Ranga De hecho Luego tendré que hacer Dos y dos partes De Cada uno De los jueguetes De hecho Tengo dos De subcelda Bien Venga Esto Nada más Es por Ir a por rupias Y tal Dineros Ya sabéis Que si estuviera jugando Yo solo Pusiría Pero en esta En ocasión No voy a ir Porque si no Se me va a liar De una forma Tan parda Venga Ahora sí Apagamos el este Nada más hay que apertar Ahí ya Ahora ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente Este nos Para acá A la cuevecilla Esta De hecho Debería estar Por aquí La cuevecilla No sé Por aquí No es necesario Que se veáis O fuerzas Por aquí De hecho Podéis seguir Su camino Vosotros Así Ya está Entramos acá Actimos también Esto Nos vamos así Nos vamos así Así de simple Nos vamos así Y así Pues bueno Hay taquetas Con San Pedro De reina Hacemos esto Hacemos esto Y ahora Obtenemos Efectiva De Wander Y La primera Pieza De corazón Ahora vamos a hacer esto Las piezas de corazón Son esenciales En este juego Eso Y que pues bueno Quien sea Conocedor De la saga Y tal Sabrá Que literalmente Con piezas de corazón Se obtienen Más corazoncitos Son literalmente Los que están Acá arribita A ver Está aquí esto Un segundo Están Ahí arriba Los estos De corazón Y tal Y pues bueno Nada más tengo tres No los podéis ver Porque bueno Tendría que hacer esto Un poco más para atrás Tendría que ser más Joder No me veo aquí En el celular Joder No veo No veo Así Corriendo literalmente Apretándola Como si estuviésemos locos De hecho Si estoy apretándola Como si estuviera loco O sea No sé si se llega a escuchar Pero estoy apretándola Como si estuviera loco A ver Ya está Ya está Así juego yo normalmente Ya está Me acabo en su fruta A ver A ver Ya está Muerto el mentito Monstruo Hijo de su fruta Vamos a usar Así Hago unos aportos Además De hecho aquí No había hecho Más tiempo Pero no Esto es rápido Esto es rápido Para enseñaros Todo Quiero enseñaros Ya está súper divertido Y tal De hecho Nos va a servir Nos voy a dar la pista Luego vamos a tener Que venir A ese lugar Otra vez No 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 Hay ese lugar Que está Más para allá Pero lo veréis En algún futuro Yo creo que sí Llegan a ver los corazones A ver Los segundos Voy a alejar Jolines Que me está yendo De las manos Joder Se me fue de las manos Me doy por regana Total Aquí sigo Véndale Como estáis Sigo aquí Majetes La renga Muchísima Tecnicas Hacer esto Giro Luego esto Luego esta cadeta Luego agarráis Un giro Unos poquitos Y ya Así O que tenéis Esa resultadeta Tan guay Tan chulo De hecho También me hubiera quedado Ahí Pero como quiero Hacerlo más para atrás Para que podáis ver Todo Podéis 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 Joder Dios Santísimo A ver Hacerlo ¿Qué? Ay Es que Es que Dios 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 A ver Soy la hostia Jugando Dios Soy la puta Hostia Y eso Si juego Normalmente A saquete Es como Literalmente La celula No me deja Hacer lo que yo Quiero Una vez Y pues Por eso Estoy grabando De esta forma Tan Picarda Tan Tan Ahora Agarra Vamos a ir Para atras Si Yo Para atras Voy a acomodar Esto Bien Yo ya Visto ¿No? No 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 Mientras Podéis Ver Todo Esto Ah Joder Que El som Esta Puestisimo Pero Puestisimo 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 De hecho también nos vamos a saltar esta parte, que de hecho no es muy interesante y tal. Y ya está, acabamos por fin con lo de los estos. De otra vez vamos a hacer buenos con la Pona. No vamos a saltar los dos, tiene nada más uno. De hecho aquí nos regaña a Alia, que es la... Podría decir una amiga de toda la vida de Link. Ahí dice Ordon, arriba. Vamos a dejar que pase todo esto. De hecho voy a hacer el griego después. Sí, ya sé que el vídeo está súper pequeño, pero que le hacemos... Estoy súper rápido viendo todo. Jolines, ¿yo por qué no es súper largo esto? Yo no lo estoy dando todo. O sea, ya, ya. Hasta aquí, otro rojo. Que de hecho alguien se divisó... ¿Cuánto? Diez... Como cinco, como diez minutos. Diez minutos. De dos capítulos. Dos capítulos de treinta y dos minutos en acción. Estas dos cosillas que nos estoy enseñando, pueden llegar hasta... Andamos a llegar justo ahorita. Si nos le regaño, que ven. Nos dio una relemisa. Dijo, hijo de tu fruta, no sé. ¿Qué le hiciste de poner? Padre. Jeje. Te entiendo, Elia. Yo también amo a los animales. Te entiendo, Elia. Yo también amo a los animales muchísimo. Yo sí, amo mucho, mucho a los animales. O sea, no podría hacerle nada a ninguno. De hecho, si le hago algo. A ver, ahí está. Vamos a ignorarle. Total, por hacer esto todo rapísimo. Es ahí. Soy una viste, es una máquina. Sí, carajo. Sí, carajo. Sí, carajo. Genial. Estoy apretando el... Ahora venga, vamos a dejar aquí esto. Salto crueso. Sí, tenemos que ir por un manito de estos. Ya está, Fokyo. Vamos a soltarnos esto un poquito. Un momento de sentimentalismo. Un momento hermoso. Hemos llegado aquí donde está Epona. Y tal. Y bueno. Nomás nos están... Disculpen. Nos están dando perdón. Y tal. Y pues ahorita quiero que veáis esto. Que de hecho no quería que quedara así de largo. Para que podáis escucharlo. Como... Vibra y todo. Como tú dices aquí. De hecho vibra un montón. Vibra un montón. Sí, le dan Sumatra a Alia. Nos dan a nosotros también Sumatra a esos malditos trolls. Si van al niño que es Iván. Ahí está el niñete. Lo trae cargando él. El otro lo trae de la mano a ella. Hijos de su fruta Mauser. Les voy a dar en toda su reverenda. Bueno, tú lo veas. De hecho ese... De hecho ese me cae muy mal. Me cae mal pero al final me cae bien. Luego veréis por qué. En futuros episodios de... Twilight Princess. De hecho ahorita va a ponerse a cantar con su macete este. Y ese es el reino... De las sombras. O el dominio de las sombras. Así se le llama en este jueguete. De hecho está cagado porque literalmente si es dominio de sombras. De hecho se va para allá y tal. Y yo me quedo ahí. Todo un mojadete. Todo un mojadete. Todo empapado. De hecho aquí... Aquí es donde me quedo y tal. Digo dónde están, dónde están, dónde están. Y se van a por ellas. Dicen joder, vamos a por ellas. Así que ser siempre súper valientes y todo. Vamos por aquí y tal. Y ahí vais a ver la locurita esta. Hola, ¿qué es? Se preguntaréis qué es. Es el dominio de las sombras. Uno de los primeros dominios que vamos a ver de las sombras. Nos lleva un grandito guardián de las sombras. Hijo de su fruta, Mauser. Es un guardián normalete. No es un élite. Aquí lo veremos. Élite y tal. De hecho no se me llega a ver nunca. Joder, están súper feos pero a la vez están bonitos. Están chulos. Están chulos. Esa es la trifuerza. Para que os veáis el contexto. Link es el... Que tiene la trifuerza del valor. Y la trifuerza por así decirlo es como la bendición de la diosa Alia. Cada vez tiene a otras tres diosas ayudantes. Que hace que nos pongamos así. Literalmente la trifuerza nos transforma en este lobo. Tan chulete. Está muy bonito por cierto el diseño del lobo. Ya se apaga la trifuerza. Se queda ahí la marca de la trifuerza. Él nos lleva aquí al San Pedro. Y bueno. Nos lleva tal. Guardamos partida tal. De hecho tenía otras dos partidas ahí. Pero pues... Hay algunos otros. DJ K de... 24 minutos de 3. A jugarse muy bien. Aquí es otro 24. Y aquí es donde terminamos. En el castillo de... Zelda. Castillo de Irule. No sabemos por qué estamos aquí. Vamos a Taetes. Ah. Pues aquí estoy. Ah. Pues aquí el video. Estoy acercado muchísimo. Mañana. O tal vez luego. Seguiremos con este... Juegazo. Que de por si es un juego. Así que bueno. Dale a like. Compartirme y todo eso. Bueno. Gracias.